Hace ya 13 años me operé de anillos en la córnea si bien en su momento frenó la enfermedad mejoró un poco la visión pero pues no era 100% lo que yo quería digamos que no veía realmente dependía de las gafas decidí pues acercarme al doctor Oliveros para mejorar mi visión para no depender de las gafas y pues como le digo ya tengo una visión 20-20 no dependo de las gafas, vine al control hoy sin ningún tipo de gafas, sin problema y pues nada recomendar la cirugía yo también consulté muchos médicos, consulté muchas personas que tienen enfermedad y pues bueno tomé la decisión y creo que fue la mejor.